Aunque te hayas ido, sigues conmigo, siento el respirón de tu amor. Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo, que nunca un adiós se contempló Entre el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas velas, para preguntarle adiós cuando regresas Lo que te extraño vida, y lo que sufro, es tan inmenso como el sol Te sigo amando en contra del rencor, aunque se muera mi alma de dolor Entre el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas velas, para preguntarle adiós cuando regresas Entre el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis penas Te pondré, te pondré unas velas, para preguntarle adiós cuando regresas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos que me impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo, no hay oscuridad que cubra esta luz que en mi descubra Arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculos que me impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo, no hay oscuridad que cubra esta luz que en mi descubra esta luz que en mi descubra esta luz que tieneijo